En la Polideportiva del Barrio Pueblo Nuevo se cumple el Campeonato Infantil de Microfútbol organizado por la edil de este sector. El torneo que se está realizando aquí en el Parque Pueblo Nuevo es un festival deportivo para nuestros niños de la edad que oscila entre los 8 y 13 años con el motivo de que se recreen, de que pasen un tiempo agradable. Se busca rescatar la cuestión deportiva aquí en nuestra Comuna 2. Hay seis equipos inscritos, está la Comuna 4, está la Comuna 1 y la Comuna 2. Niños de diferentes comunas se dan cita para mostrar su mejor talento deportivo en el microfútbol. El torneo sirve también para llamar la atención a la Administración Municipal. Bueno, este festival todavía no le tenemos fecha de culminación. Como te lo digo, es algo recreativo. Premiación como tal, pues todavía no la hemos pensado porque es algo, como te digo, recreativo. De igual manera se está incentivando a los niños a que vengan a recrearse, a que vengan a pasar una tarde aquí agradable con los otros niños, a que jueguen, a que rescatemos el deporte en los niños y en la juventud. Y que se pueda recuperar la cancha de este sector de Barranca Bermeja. Sí, yo le hago una vez más el llamado a infraestructura a nuestro próximo gobernante porque pues desafortunadamente con el saliente no se pudo lograr nada. Pero sé que no fue la disposición de él, de pronto fue por cuestiones que se contrarrestan con la infraestructura. Pero sé que con la próxima gobernación esto es un llamado para ellos, para que miren nuestra comuna, porque es que en la Comuna 2 también hay necesidades. En la Comuna 2 también necesitamos que nuestros escenarios deportivos sean rescatados. Torneo de microfútbol. Recuperación de valores se desarrolla en el barrio Pueblo Nuevo. Recuperación de valores se desarrolla en el barrio Pueblo.